Música electrónica número 26, nombre de la música, sentimientos de verano, autor Alex Menko Esta música es ideal para darle un toque alegre y enérgico a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic Tiene que dar crédito al autor de la música Tiene que dar crédito al autor de la música Tiene que dar crédito al autor de la música Tiene que dar crédito al autor de la música Tiene que dar crédito al autor de la música Tiene que dar crédito al autor de la música